Tras dar a conocer la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, que su único pecado es su incursión en la política, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Cristian Pérez Vázquez, le recordó al Edil que para gobernar se requiere seriedad y congruencia tras los deficientes resultados de su administración. Cristian Pérez le recordó que los benitocuarenses necesitamos que se resuelvan los problemas que adolece la ciudad, basura tirada por todos lados, tránsitos extorsionando a nuestros turistas, colonias populares sin vigilancia y con una pavimentación deficiente, altos índices delictivos, falta de transporte público a la altura como calculo requiere. Ante las deficiencias y la desaprobación de los ciudadanos, el presidente del Blanque Azul sostuvo que la importancia de dar responsabilidad resultados positivos, se basa en los hechos no promesas. Este ayuntamiento le debe hacer honor a su slogan, Cancún, tierra de todos, pero tal parece que vivimos en un Cancún, tierra de robos.